Sin tu amor no sé lo que voy a hacer Solo vivo extrañándote y en mis horas añorándote La noche tu foto en soledad es toda mi compañía Y me hacen solo recordar lo triste de mi vivir Empiezo a sentir ganas de llorar De decirte cuánto te diendo Que sin ti más ya no puedo estar Decirte que el silencio es cruel Cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel Cuando se ama de verdad La noche es quieta y se oye mi voz Me está llamando mi alma No aguanto más, creo que partiré La soledad me espanta Quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Cuánta falta me haces corazón Sin fronteras Quiero ver que mi vida se fue La normalidad de mi vida se fue Decirte que el silencio es cruel, cuando no hay una sonrisa Que es cierto, no hay amor infiel, cuando se ama de verdad Cuento, cuando me haces bailar Cuento, cuando me haces bailar La noche es quieta y se oye mi voz, está llamando mi alma Como me haces bailar Como me haces bailar No quiero ver que mi vida se fue Y tú haciéndome falta Cuenta falta Sin tropeas No quiero ver que mi vida se fue Gracias por ver el video.